Como ya sabéis, allí Situ va a estar esta semana a prueba con nosotros. Esto no es una presentación, pero sí queremos atenderos para que podáis hacerle alguna pregunta a él también. Situ es uno de esos jugadores, dentro de los dos perfiles que sabéis que manejamos, de los que podría cumplir el completar. No es uno de los fichajes fuertes de refuerzo. Es un chico que apenas conocemos, del que nos han hablado bien, y que como sí hemos tenido la posibilidad de traerlo esta semana para verlo in situ, pues no perdemos nada y vamos a tenerlo aquí con nosotros para conocerlo mejor. Yo no conocía Salamanca, pero he venido aquí porque es un buen equipo y voy a intentar demostrar mi calidad y a ver si me quedo aquí. Pero está muy bien por el momento, todo bien. El staff me ha recibido muy bien, todo bien. Mi profil es más rápido en la profundidad. No sé, yo no sé nada. Es con el representante que me ha llevado aquí y me ha dicho que la semana siguiente en Salamanca. Y me ha dicho nada más. Sí, sí, pues bueno, por el momento he hecho solo un entrenamiento, pero voy a intentar demostrar toda mi calidad para quedarme aquí. No, es un buen nivel, es un buen nivel. El equipo tiene calidad, la he visto hoy para la primera vez y yo pienso que es mi nivel que puedo jugar en la segunda B. Sí, sí, estuve en Alicante. He jugado poquitos partidos en la segunda B, hace ya dos años, tres años atrás. Y bien, he empezado en Francia, en un equipo de mi casa. Luego estuve en Chateau, es un equipo profesional. Estuve en la cantera ahí. En la cantera ahí y a mis 18 años me fui a Alicante. Y me quedé ahí dos años. Un año en tercera y la siguiente empieza con la tercera y subido con la segunda B. Bueno, he tenido ofertas para ir a otro equipo de segunda B, pero me quería volver a Francia. Me quedé a Francia.